Tras obtener el voto de confianza del Parlamento, el primer ministro Guido Bellido ratificó su compromiso con las demandas del pueblo y agradeció la oportunidad de poder demostrar su trabajo. Desde aquí ratificar nuestro compromiso de trabajo, nuestra honestidad y consecuencia con todas las demandas que tiene nuestro pueblo. No vamos a retroceder en la conquista de los derechos que por años no han sido atendidos. También quiero agradecer a los militantes y a los congresistas que el día de hoy han apostado por la gobernabilidad y han apostado por el trabajo en conjunto. A todos los congresistas que el día de hoy han decidido darnos la confianza y darnos la oportunidad de demostrar nuestro trabajo. Pero también agradecemos en el marco democrático las recomendaciones, las observaciones pertinentes de las bancadas que no han apoyado.